Hola a todos, mi nombre es Manuel Fernando Córdoba y a continuación vengo a hablarles sobre mi solución acerca del ejercicio 3 de la tarea 3 del curso de termodinámica. El enunciado nos manifiesta que se debe demostrar que la relación entre el volumen y la presión de un gas ideal monoatómico que experimenta una compresión adiabática cuasi estática está dada por la siguiente expresión que se puede apreciar en la pantalla. A partir de ello también se sugiere que se debe dibujar una familia de dichas curvas adiabáticas en un gráfico de presión versus volumen y asimismo puedes encontrar la relación correspondiente para un gas ideal simple. Antes de dar una solución matemática al problema se hace una explicación conceptual del mismo y para ello pues tenemos que tener en cuenta las condiciones o el fenómeno físico en el cual se encuentra involucrado dicho gas de interés. Bueno, aquí es importante señalar que en una transformación adiabática no hay intercambio de calor del gas con el exterior, tampoco hay una variación significativa en la entropía del sistema, por lo tanto se asume isentrópico y asimismo a partir de las capacidades caloríficas morales del gas, tanto C sub P como C sub B, resulta posible determinar el coeficiente isentrópico de la comprensión adiabática en la cual se ve inmerso dicho fluido. Esto más adelante nos ayudará bastante al momento de definir de dónde viene la expresión que sugiere el enunciado. Teniendo en cuenta lo anterior y pues utilizando los principios que todos sabemos fundamentales de la termodinámica aplicada a los gases ideales, se puede llegar a la expresión como lo manifesté anteriormente del enunciado. Por último, es necesario destacar que es de esperarse que en el gráfico de presión versus volumen haya una disminución del volumen del sistema, pues es una compresión acompañado de un incremento de la temperatura del gas. Lo anterior ocurre pues debido a que como no hay calor, o bueno, no hay transferencia de calor con el exterior para ser más precisos, el trabajo producto de la compresión adiabática se refleja directamente en un incremento de la energía interna del sistema. Y por consiguiente, al tratarse de un gas ideal, como lo veremos más adelante en el desarrollo matemático, esto se ve directamente implicado en un aumento de su temperatura. Bueno, para el desarrollo matemático del problema, tenemos que partimos de la segunda ley de la termodinámica para definir la variación en la entropía del sistema. Y bueno, teniendo en cuenta que en un gas ideal, la energía interna está sujeta únicamente a la variabilidad en la temperatura del sistema, resulta posible acomodar o llegar a la siguiente expresión. Tenemos pues la segunda ley de la termodinámica y tenemos que para un gas ideal el cambio en la energía interna va a ser igual al C sub P por el cambio en la temperatura, como lo vemos en la pantalla. Combinando esas dos ecuaciones y conociendo la ecuación de gas ideal, PV igual a RT, asumimos N igual a 1, se plantea lo siguiente. El cambio en la entropía en términos infinitesimales viene dado por las expresiones que se muestran en la pantalla y de inmediato podemos ver que son expresiones que se pueden integrar de manera independiente, haciendo uso de la función del logaritmo. Bueno, antes de aplicar esta integración entre un punto A y B, que más adelante lo veremos, necesitamos acomodar nuestra expresión de PV igual a RT y para ello utilizamos logaritmo natural en ambos lados de la ecuación y obtenemos lo que se puede ver en la pantalla tras aplicar la ley de los logaritmos. Bueno, ahora se diferencia al lado la expresión de los logaritmos anteriormente hallada, ambos lados se diferencia para conservar la igualdad en la ecuación y este término que se señala en la pantalla se incluye en el infinitesimal o en el diferenciable de la entropía para obtener la expresión que se muestra en la pantalla. Esta expresión luego se acomoda una vez más utilizando la definición por literatura que dice que Cp-Cb es igual a R o al coeficiente de los gases ideales y que la relación de Cp y Cb es igual a un coeficiente gamma que corresponde al coeficiente de compresión adiabática del sistema. Entonces la expresión inmediatamente anterior se convierte en una expresión bastante sencilla que se ve a continuación, que está integrada por el diferencial de la entropía sobre el Cb igual al diferencial de la presión sobre la presión del sistema más ese coeficiente gamma que viene a ser una constante por el diferencial del volumen sobre el volumen del sistema. Finalmente esta expresión ya arreglada y acomodada se integra sobre los estados que dan de A a B. Bueno, entonces tenemos que delta S sobre Cb va a ser igual a cambio de la entropía entre el punto B y el punto A sobre Scb que es una constante. Posteriormente integramos, sabemos que la integral de este término se define como el logaritmo más gamma por el logaritmo y utilizando ley de los logaritmos obtenemos la expresión final que se ve señalada en la pantalla. Posterior a ello pues se aplica exponente natural a ambos lados con el fin de obtener la expresión de interés, la cual viene dada por la expresión que se ve en la pantalla. Nótese aquí entonces que como es una, perdón, compresión cuasi estática sabemos que el cambio en la entropía va a ser igual a cero. Entonces ahí ya tenemos que la relación se cumple pues P sub B por B sub B sobre P sub A sobre B sub A elevado a un coeficiente gamma va a ser igual a una constante. Entonces se cumple con la expresión dada por el enunciado y pues aquí vale la pena resaltar que para el caso particular de los requerimientos o condiciones del sistema tenemos que para un gas monatómico gamma es igual a cinco tercios. Asimismo, como lo dije anteriormente, pues se comprobó que la entropía viene a ser, perdón, el cambio de entropía es igual a una constante, por lo tanto se satisface la expresión que P por B elevado a la gamma, en este caso igual a cinco tercios, va a ser igual a una constante. Por lo tanto queda demostrado lo que se quería inicialmente demostrar. Ahora, considerando que se tiene un gas monatómico encerrado en un sistema cilindro pistón donde se da una compresión adiabática cuasi estática, se dibuja la familia que escriben las curvas adiabáticas en un gráfico P versus el volumen de la siguiente forma. Acá tenemos una descripción gráfica del sistema que se va a someter, pues aquí está para un tiempo igual a cero. Tenemos un material aislante que no permite la transferencia de calor con el exterior y pues el pistón se mueve de manera tan rápida que el cambio de entropía en ese movimiento es poco significativo. Esto no está muy alejado de la realidad, los pistones de los carros funcionan de esa manera, se mueven tan rápido que se puede asumir en cierto espectro que se comportan de manera isentrópica. Bueno, y luego graficamos la curva de P versus B y aquí se observa cómo hay una comprensión desde el punto B hasta el punto A, una disminución del volumen, tenemos que el volumen de B es mayor al volumen de A y tenemos que la temperatura en A va a ser mayor a la temperatura en B. Como se muestra a continuación, la diabática vendría a ser un punto que intersecta las dos isotermas de la gráfica. Ahora, teniendo en cuenta que se pide hallar la familia de curvas adiabáticas, entonces se hizo en el programa de GeoGebra una aproximación donde Y por X elevado a las cinco tercios, donde Y representa la presión y X el volumen, y se obtuvo la siguiente familia de curvas adiabáticas, la diabática 1, 2, 3, 4 y 5, para diferentes valores de P por B. Y pues eso nos da una idea acerca del comportamiento de la familia de adiabáticas en el caso de una comprensión cuasi estática de un gas ideal monoatómico. Muchas gracias por su atención.